La energía Si, esta energía eres tú Y nosotros solamente te damos pasos Para que tú accedas Y a través de todas las reflexiones Tú decidas Tu sanación ¿Cierto? Hay mucha gente que lo logra en una Otras en diez, otras en veinte sesiones Hay gente que no se cura O sea, hay de todos los niveles Entonces ¿Y esta en la vida científica? No Uy, ahí me ha llegado gente tremenda Te veo es que si te has metido con muchas doctrinas Y crees en muchas teorías Y eso te ancla Yo he comido riquísimo de todo Y sólo Absorbo Lo que no me quite mi vida No más Si alguien me dice Tiene que pararse todas las mañanas A las tres de la mañana De cabeza Ya digo esto no me sirve Y no vuelvo por allá Que tiene que estar todos los días Con el pie izquierdo acostándose O con el derecho no sé qué No me sirve eso Porque el pie derecho y el izquierdo No tienen nada que ver con la maldad de la onda Eso es lo que nos enseñaron Blanco, verde, negro, azul Arriba, abajo Son escaldes Tú O nosotros Todos tenemos que ser libres De tanta manía que hay De tanto Fetiche Que hay Fetiches Hay mucho fetiche Que tenemos que cargar La espada de no sé quién Que tenemos que rezar de San Miguel siempre Que tenemos que tener en la billetera Un billete de no sé cuánto ¿Y de los ángeles de cuánto? Los ángeles que se han aparecido La mayoría del 99% son demonios ¿Los que llaman arcontes? Los arcontes son otros Pero se presentan como seres de luz Todos esos que están ahí Digo yo Que el verdadero paraíso No hay jerarquías El verdadero Donde nosotros debemos de estar Es donde no hay ni dioses ni nada Todos cumplimos Una función La que sea Y no censuramos a nadie No hay más arte ni ahí Ahí no hay que ir a nadie A las razones ¿Y los elementales? No, los elementales cumplen sus misiones ya Ellos están ahí Están ahí en ese sistema Como otro ser Digámoslo así Y cumplen lo suyo Nosotros somos los que Los debemos superiores No, tú también no eres un elementario Todos están en el mismo nivel Lo que pasa es que nos enseñaron un animal Ahora sí iniciamos ¿Listo? A las 10 interrumpimos Para salir ¿Aquí? O la unidad ¿Verdad? Iniciemos Con Fuego de imaginación Entonces Primero Abre los ojos Parpadea Parpadea Y ponle un ritmo más rápido ¿Parpadea? Sí, parpadea En la medida en que tú parpadeas Los ojos se van a sentir más Muy pesados Pero a la vez Concéntrate en este momento ¿Lo hago? Sí Concéntrate Siente el roce En los brazos Y sigues parpadeando Y en la medida en que tú estás concentrada Girando los brazos En la medida en que tú estás Parpadeando Tus ojos son muy pesados Tan pesados Que a la última se pegan Mucho Y la actividad del corazón Pues disminuye La actividad Porque estás tranquila Tú te da cuenta cuando no tienes miedo Si el corazón es pum 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 Pues entonces En este momento también el corazón Estás dirigiendo su actividad Entre uno a cinco Al llegar a cinco Tus ojos muy pesados Muy pesados Uno Y se van atrayendo Como dos imanes Y se pega dos A la vez te concentras en el giro Del brazo Y no puedes detenerte Tres Los ojos muy pesados Cuatro Se atraen Y se pegan Cinco Entre más te opongas en abrirlos Pues más pesados Y los brazos siguen funcionando Siguen funcionando Los brazos siguen ahí solos Tú no los puedes parar Es un ejercicio Muy bonito No los puedes parar Intenta abrir los ojos Pero no los abres No, no puedo Están muy pesados Se pegan cada vez más Uno, dos, tres Muy pegados No puedo abrir los ojos No importa Ese es el ejercicio Y eso quiere decir Que eres muy buena en concentración En este momento Los brazos siguen ahí Funcionando No los puedes parar Intenta pararlos Pero no puedes Me tropezo con los imanes Pero no No puedes Entonces En este momento Cuanto de uno a tres Los brazos van a seguir funcionando Así como están Pero tú No lo sientes Ellos mismos se encargan De seguir funcionando Uno, dos, tres Ellos solos siguen ahí funcionando Y voy A buscar Ya información Tu cuerpo Lo sientes Muy relajado Muy relajado Los brazos Muy relajado Muy relajado Muy relajado Cada vez más relajado Mucho más relajado Tu cuerpo Tu cuerpo En este momento Está totalmente Relajado Y sientes Una felicidad Espectacular Una felicidad tan espectacular Porque tú Has llamado Elementos para sanar Porque tú has encontrado Que La solución Para mejorar Es Está en ti Pero muchos Somos herramientas Para ti Siente todo tu cuerpo Tienes un cuerpo Y ese cuerpo Es el que se va a presentar En el mundo Es el que Se va a relacionar Con los demás Pero es movido Por tu espíritu Si tu espíritu Tú no lo cuidas Pues tu cuerpo Se siente triste ¿Cómo vas a cuidar tu espíritu? Saliendo De todas las vibraciones Bajas de tristeza De melancolía De miedo Y de todo lo que sea negativo Hay como una disputa ¿Qué estás viendo? ¿Hay una disputa entre quién? Lo que me dice Yo Quiero La felicidad Pero Alguien me dice que no Y llora Tú quieres la felicidad Pero ¿Alguien te dice que no? ¿Alguien? Como que llora Y me dice que no No, no tengo cosas Ok, entonces Como nosotros tenemos Un poder de limpiar ¿Cierto? Ese que te está hablando Identificalo ¿Dónde está? No sabes cómo atrás de mi cabeza Entonces dile que se ponga al frente de nosotros Y que tú ya no lo quieres ahí detrás de tu cabeza Que se ponga porque tú estás decidida A eso A ya no permitirle que esté en tu cuerpo Y dile Que le vamos a ayudar Pero que ya en esta casa tuya Que es tu cuerpo Aún Sea astral O sea mental O sea psíquico O sea el que sea Espiritual Ya tú no lo quieres ahí Dile que ya no lo quieres Pero que sí Le vamos a ayudar a trascender Y que se ponga al frente de nosotros Y que se ponga al frente de nosotros ¿Le hablo amablemente? Siempre amablemente porque ellos también necesitan respeto Así sea como sea Porque tú sabes Y tú estás aprendiendo Que contra el amor nadie puede ¿no? Y en este momento tú Te transfiero mucho amor Oye mucho amor ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo nunca lo siento ¿Eres tú o es el que está detrás de ti quien llora? No sé, yo solo sé que siento una tristeza horrible ¿Por qué la tristeza? A ver entonces desconectate de la sensación Uno, dos, tres Ya no sientes la tristeza Uno, dos, tres Vuelve allá No sientes la tristeza Solamente sientes la necesidad de ayudar Sin llanto Oye Retírate de la tristeza Alégrate en este momento porque vamos a ayudar a muchos Alégrate ¿Puedo? ¿Qué puedes? Claro Es que somos Somos magos Oye Pero somos magos De esos que sabemos hacer las cosas para el bien de todos Y un mago triste No puede estar ahí ¿cierto? No puede ayudar ¿Por qué? Porque con la tristeza se dificulta Hay una tristeza normal Y hay otra muy extrema ¿Cierto? Entonces, voy a contar de uno a tres Y tú Vas a identificar si esa tristeza viene de esta vida de otra ¿Cómo es eso? Tú no, 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 no lo racionalices La respuesta llega Oye Entonces, cuento de uno a tres y llega al origen de esa tristeza Puede ser una memoria de otra existencia Puede ser una memoria de otra existencia Donde tú estuviste muy triste y te trajiste la tristeza Puede ser alguien que está creándote la tristeza ¿Cierto? No puede ser, pues, tantas posibilidades, ¿no? Entonces, cuento de uno a tres Identificas, automáticamente aparecen con imágenes, con palabras, como tú quieras ¿De dónde viene la tristeza? El origen de esa tristeza ¿Y tú te sientes bien? ¿Por qué? Porque es que vamos a ayudar a la tristeza Para que sea triste ¿Estás de acuerdo? Y no tienes miedos, en este momento no hay miedo de ninguna interés ¿Oye? O sea, eres fuerte ¿Por qué? Porque es que el espíritu Viene fuerte y se debilitó acá Por ver tanta barbaridad y tanta cosa ¿Vale? Entonces, retira todo eso que te ha debilitado Y tú eres un contenedor de energía Que ya veremos ese contenedor de energía Como lo vamos a ubicar para que Pues, se vive aquí en esta tierra Con mayor felicidad ¿Listo? Cuento tres Y llega al origen de esa tristeza Y no te va a afectar en nada Simplemente vamos a ayudar a esa tristeza Uno, dos, tres ¿De dónde viene esa tristeza? Es confuso Hay cosas que no conozco No importa, expresa todo lo desconocido Eso sí lo conoces, lo que pasa es que no lo recuerdas y lo está recordando Entonces... Aparecen todas... ¿Hay casas dónde? ¿Hay casas dónde? No sé... Veo un delfín Aparece el delfín Veo agua Veo como... Plantas... Como cuando están muy largas y reposan sobre... Un río Sí Veo... Gente... Una encena Pero no la... No la conozco No la conozco Ahorita... Descríbeme todo lo que ves Sí Es muy bonito por allá Hay mucho naturaleza Es en la Tierra O en otro planeta Sé que me parece como... Si... Hubieran agujeros negros Agujeros negros, sí Y pasará... Esos agujeros negros están en dónde Encima, abajo, al lado... Es como si giraran... Tiene color... Y me llevan a un lugar... Como una especie de... Galaxia, dirías que... Te están llevando a una galaxia, sí Sí Y... ¿Y empiezan a aparecer esas imágenes o no? Eh... Vamos primero... Al delfín Retrocede y vamos a... Ya este vamos con lo de... Lo de la galaxia donde te llevan, ¿no? Vamos a lo del delfín ¿Dónde está tu cuerpo? Un rango Y... ¿Y qué forma tienes tú? No sé, veo... Juego... ¿A quién ves? Alguien con quien juego mucho ¿Cómo? Alguien con quien... Alguien con quien... Tú juegas mucho... ¿Cómo es ese alguien? Es... ¿Es un delfín? Es un delfín... Es un delfín... Pregúntale al delfín... Si tú eres un delfín... Si tú eres un delfín... ¿Qué sale? ¿Qué sale? Pero es oscuro... Es oscuro... Es un... Un agujero de esos que... Que... ¿Qué sale? Sí... ¿Cómo es el agujero de esos que pusiera tú? Ok... Sigamos... Vamos a... A ver ahí el delfín con el que tú juegas... ¿Qué pasa con él? Cuando se pone turbia el agua... Siento desespero... ¿Y con él qué pasa? Lo perdí el... Entonces... Devuélvete el tiempo en cámara lenta... Antes de que... Llegue el agua turbia... Y... Ves en cámara lenta... ¿Qué se está avecinando? ¿Qué viene? ¿Qué pone... El agua turbia? Hace en cámara lenta... ¿Qué es lo que está actuando? Mira todo el entorno... ¿Qué está llegando ahí? Es raro porque... Siento como cuando... Aló se leí de los sentidos... Se leí de la señal... Entonces... Instala... Una señal que sale... Una antena que sale de tu mano... Colócala en cualquier lado... Puedes tirarla en cualquier lado... Y... Esa... Esa antena... Se lleva toda la interferencia... Y... Te deja trabajar... Y... Mira cómo se aclara todo... Se va... Siento que estoy al lado del... ¿Sabes? Otra vez estás ahí con... Con el delfín... Y es de noche... Es de noche... Y estamos en el agua... Como reposándose como piedra... Estás en el agua... Reposando en una piedra... Sí... ¿Descansando? Sí... Pongo mis brazos sobre esa piedra... Sí... Entonces... Y estoy con él... ¿Qué pasó con él? Estás con él... Ajá... ¿Tú lo quieres mucho? ¿Hace delfín? Sí... ¿Algún familiar delfín? Es raro porque hay varios... Hay varios... Y yo... Tengo... Las manos muy raras... O aletas... Y... Las piernas... Me pareciera que él las tuviera... ¿Verdad? Mira si eres el delfín... Mira... Ahí coloco al frente un espejo... Mírate bien... Sí... No sabes bien... Es como un espejo roto... Eh... De... Arreglar ese espejo... Míralo bien... Ya está bien... Se está pegando... Se pega... Sí... Y tú te ves bien... ¿Cómo eres? Eh... No sabes... Mi rostro... Pues... Eh... Yo coloco luz... Ya te... Dejas ver bien... ¿Cómo eres? En las manos... Entre los dedos... Tengo... Como unos tejidos... Pero... ¿Eres la forma de vencir? Mi piel es como abril... Sí... Sí... Es claro... Es como... No me he dicho... Sé que me he caído en el cuerpo... Porque como las cosas... Eh... Estoy siempre... No le temas... No le temas... A nada... Entre los tres... Y automáticamente... Ya te ves bien... 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 Porque tú lo permites... Uno, dos, tres... ¿Cómo eres? Soy feliz... Soy feliz... ¿Un delfín? ¿Eres un delfín? Cambio la imagen... Entonces no estoy con él... Si no... Sé que es un delfín... Sí... Estaba viviendo feliz... Es lo que me aparece... Un delfín... Especie... Bueno... ¿Qué percibes? ¿Que tú eres de ahí... De esa especie? Me siento enfomento... Muy enfomento... Ok... Lo importante es eso... Que es posible... Que tú seas de esa especie... ¿Cierto? Ahora... Mira... Si de ahí... Pasó algo... Que te causó... Mucha tristeza... Tienes una presión en el pecho... Mira... Sal de tu cuerpo... Y tú... Tú... Haz de cuenta... Como cuando uno ve películas... Si te has dado cuenta... Que salen en el cuerpo... Y tú ves tu cuerpo... Mira... Que hay ahí... En el pecho... Tienes toda la tecnología... Nosotros somos... Super... Poderos... No sé cómo seré... Solo recuerdo... Que... Viene un recuerdo de pequeña... Por ese dolor de pecho... Por ese dolor de pecho... Yo estaba en un hospital... Y... Ok... Estás en un hospital... Buenas... Estás en un hospital... En un hospital... Tienes que... Có... Hoy... Casi... Tienes que...